¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos igual, doctor Veracruz o Monarca. Estamos de los dos lados. Y de pronto vemos ahí un par de... Estos güeyes están en la cárcel, pero estos dos güeyes. ¿Quién va a ganar, güeyes? Morelia. Morelia, muy bien. ¿Tú? Morelia. Es otro güeyes que traemos aquí del club de Azteca que estaba apamentando la cárcel. Pero bueno, pero por favor, para despedirme, peladas y pelapostones de lucas.mx. Les mando besos, abrazos y arrimones. Hagan el maldito favor de sintonizarnos. Azteca 7 a las 8 y cuarto. Y luego tenemos boxeo Coto Canelo, que la cosa va a estar bastante brava. Así que bueno, besos y abrazos. Nos despedimos de este fantástico inmueble, mi antigua casa. Quiero llorar, pera, abrázame. Quiero llorar, chica.